¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Patricio Chamba y haciendo un nuevo tutorial aquí a estas horas de la noche para terminar nuestro día de una excelente manera, ¿ok? Entonces el temita de hoy se titula Pobre corazón, pobre corazón, me olvide el tema, pobre corazón lo vamos a aprender por el tono de la menor vamos a cambiar un poco las tonalidades de los temas realizados aquí en el canal y pues bueno, también para aquellos interesados en trabajar en este encierramiento que estamos si es así, ¿no? Creo yo, pueden escribirme directamente para que coticen precios sobre las clases y que puedan trabajar de una manera online conmigo, ¿no? Esta forma es muy garantizada, muy buena, ustedes van a aprender así sea que sean principiantes es desde cero el curso, ¿ok? Entonces me pueden escribir, mi número va a estar en el primer comentario Ahora sin más que decirles, vamos a empezar con la canción, pobre corazón al tono de la menor por el ritmo de San Juanito, vamos a empezar Vamos a ocupar acordes más, muy sencillos un la menor, un do, un mi mayor y un fa para la parte alta, ¿ok? Simplemente cuatro acordes que completan esta canción Entonces empezaríamos de la siguiente forma Introducción Y entramos con el canto de la misma forma en los acordes, misma secuencia En el tristecido, pobre corazón En el tristecido, ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Parte alta Y el de siete fa Aquí ocupamos el acorde fa Con do Con la misma forma en los acordes, ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Otra vez la parte alta Ok, y este es el tema de esta noche Si tu video te gustó, no olvides suscribirte Comentar que canciones más quisieras No olvides activar la campanita si ya estás suscrito Para que no te pierdas los próximos videos Que estaré realizando Apoya a este canal con tu like Que es muy importante Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!